¿Qué tal Draker? Hoy les hablaré de Critters of War, un juego repleto de dinosaurios, escenarios claustrofóbicos repletos de los restos de sus víctimas. Es una mezcla rara entre un metroidvania y un juego shooter con desplazamiento lateral. Antes de iniciar, nuestro amigo Jason les deja un arcade y un juego aleatorio para que lo disfruten. Ahora sí, empecemos. El Escuadrón Delta ha sido enviado a investigar las imágenes por satélite de una isla remota en el Golfo de Terjana. En algún momento de la pasada medianoche, el helicóptero del Escuadrón Delta desapareció. Se extiende el temor de que derribaron el helicóptero. Su seguridad ahora está seriamente en duda. Se ha enviado a Mike Ludwig a rescatar a cualquier superviviente del Escuadrón Delta. Durante su estancia, Mike espera desvelar el misterio que se esconde detrás de la isla Co-Berest. Descubriremos la terrible verdad de la isla Co-Berest. A lo largo del exuberante paisaje de la isla se extiende una extensa red de edificios abandonados. Te han enviado a investigar la isla y la desaparición del Escuadrón Delta. Como el feroz agente de combate, Mike Ludwig, depende de ti descubrir los trágicos acontecimientos que tuvieron lugar y vencer sus males. Creators of War es un desafiante juego de acción de terror en 2D. Monstruosidades grandes y pequeñas que dan un pedazo de ti. Mejora tus armas, tu frasco de curación y equipa tus granadas. Es hora de encontrar al Escuadrón Delta. Acción intensa acompañada del asquilofriante amenaza de una muerte brutal. Acechando en cada esquina, obtén acceso a la última generación de granadas y controla tácticamente el flujo de la batalla, lo que te dará ventaja. Reúne tesoros y dinero para financiar mejoras de armas que derrotarán incluso a los enemigos más grandes. El juego cuenta con un impresionante arte dibujado amado que cobra vida con detalles sorprendentemente espeluznantes. La isla cobra vida con criaturas prehistóricas y aterradoras, todas animadas con una perfección magistral. Cada bioma que visites es único y resistente y está repleto de nuevas criaturas y secretos por descubrir, pero ten cuidado, es mejor no revelar algunos secretos. Hay muchos tipos diferentes de armas en Critters of War, armas que se adaptarán a casi cualquier estilo de juego. Si prefieres matar a distancia, equiparás un rifle de cerrojo o si sientes la necesidad de acercarte a los enemigos, la escopeta es lo que necesitas. Cada tipo de arma tendrá características distintivas de sus pares de la misma subclase de armas. Cada arma es única, ninguna elección es incorrecta. El juego ofrece mucha diversión desde el primer momento. Tiene un combate ágil, si bien la variedad de enemigos no es muy grande, no aburre cada vez que los dinosaurios empiezan a acorralarnos. Algo que bien puede echar atrás a más de uno es la interfaz. Cada vez que necesitemos usar el mapa tendremos que apretar escape e ir manualmente al menú del mapa, igual con el inventario y la asignación de armas. Después de esto el juego es fantástico. Bueno gente, eso sería todo por mi parte, no se olvide dejar su like, comentario, suscribirse y activar la campanita. Yo me despido, adiós.